Bueno, en esta ciudad de Arles, en Francia, me llama la atención este mercadillo, vean ustedes, de antigüedades, de máscaras, no sé qué épocas, pero están muy bonitas las máscaras. Vean ustedes esta, hermosa, sinceramente, y se venden libremente, acá, esta ciudad se llama Arles, de Francia, y allá más adelante está el río Arno, vean ustedes qué bonito esto, qué hermoso, puro arte. No sé de qué época, y como no hablo francés, pues no me quiero comprometer acá con el colega, hermoso, vean ustedes, puro arte, yo no sé si saliendo de los aeropuertos de Europa te dejan sacar esto, pero estoy sumamente asombrado por la venta libre de estas máscaras, de estas obras de arte. Son precios, según escucho mi poco inglés, precios de 100 euros y cosas así, hermoso, realmente, impresionante llevarse estas estatuillas para la casa, sinceramente, es algo impresionante. Te vean estas máscaras, yo en alguna película he visto esta máscara, ¿no? Yo creo que en el niño que domó el viento, empiezan con unas danzas de unas personas que están con esas máscaras, y esta, vean ustedes, sinceramente, una hermosura. Una auténtica obra de arte, aquí en Arles, Francia, mercado de venta libre, de puro arte, no sé de qué época. Habría que preguntarle ahí a las muchachas, esto está más moderno, miren ustedes, que es una hermosura, es una belleza, piezas de barro, elaboraciones en barro, y una cosa realmente que me impacta. Y estoy feliz de haber encontrado, de venir a Europa y ver estas cosas, sí, sinceramente, es una belleza. Miren, miren lo que hemos descubierto acá, sin pagar. Este es un museo al aire libre, prácticamente, y donde la gente viene a comprar y se lo lleva a su casa. Miren, miren ustedes esto, esto está lindo, es peine. Este es un peine, vean, lo que usamos nosotros, usábamos nosotros para el afro. Es una belleza esto. Vean ustedes. Bueno, yo digo que es peine, va, porque se parecen mucho a los PIC de antes. Una, sinceramente, algo impresionante, ¿no? Yo creo que aquí tienen un, aproximadamente 10, 100 piezas, unas 100 piezas. Y, pues, es sinceramente impresionante. Causa impresión verlos aquí. Y, por supuesto, arte africano, de nuestra madre África, de nuestra mamá África, todo acá. Y, pues, debe ser que los europeos los mantienen en sus casas, mientras que nosotros, pues, los que somos de América, del otro continente, dudo mucho. Bueno, ¿cuál comprarían ustedes? ¿Cuál les gusta? Ah, déjenos ahí en sus comentarios cuál les gusta a ustedes. Ah, son muchas. Vean ustedes esta. Ah. Una serie de máscaras, compañeros. Yo digo que esta es la más horripilante. Esta es la más. Ah. Yo digo que esta es la más fea. Pero también a la vez esta es la más impactante. Yo, si comprara, me gustaría comprar esta. Vean ustedes. Que asusta, ¿no? Tenerla ahí en una esquina, para que en la noche, eso evita que los ladrones vengan. Digo yo, desde la ciudad de Arles, aquí en Francia, junto al río Arnold, en esta extraordinaria venta de piezas arqueológicas. Una hermosura.